El pasado mes de agosto inició el segundo semestre académico en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y en medio de las dificultades generadas por la pandemia, una de ellas la deserción estudiantil, su director resalta que gracias a los esfuerzos del alma mater, 105 estudiantes más decidieron volver al proceso formativo. Asimismo, se refirió sobre las gestiones que se adelantan para lograr dejar en cero las deudas pendientes de casos particulares en estudiantes. Para este semestre ha habido un aumento de 5 estudiantes por carrera, lo cual quiere decir que adicionalmente a lo que veníamos haciendo los semestres anteriores, 105 nuevos estudiantes llegan a la universidad. Otro hecho importante, generamos a través del Consejo Superior de los Excedentes Cooperativas un incentivo que para aquellos estudiantes de más de 14 semestres que tienen que pagar un sobrecosto de la matrícula fuera asumido este por esos recursos de cooperativas por parte de la universidad. Desde las directivas del alma mater se señala que la gestión y el trabajo no se detiene hasta lograr que todos los estudiantes retomen a la institución y así continuar con el desarrollo y crecimiento académico que se ha proyectado.